El Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, ha entregado este lunes un reporte oficial de las actividades cumplidas por la institución durante el fin de semana. Durante este fin de semana logramos la captura de 24 personas por delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar, lesiones personales. Se logra además la incautación de un arma traumática, 249 dosis de estupefacientes y la recuperación de un vehículo. El oficial ha destacado que fueron atendidos 625 llamadas que ingresaron a la línea de emergencia para denuncias de casos de riñas y violencia intrafamiliar. La planeación policial enmarcada en la prevención nos permitió atender durante el fin de semana un total de 625 llamadas que ingresaron a la línea de emergencias, 1, 2, 3, de las cuales 248 corresponden a casos efectivos de policía, de las cuales 69 fueron atendidas en cuanto al tema de riñas en zona urbana y 20 por violencia intrafamiliar. En la aplicación de la ley 1801, el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se realizaron durante el fin de semana un total de 69 comparendos a personas en Barranca Bermeja, quienes realizaron comportamientos contrarios a la convivencia y que han hecho caso omiso a las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional y Distrital en pro de mitigar la propagación del COVID-19. También informó sobre las multas por violación del Código de Policía y medidas restrictivas dictadas por el Gobierno Distrital mediante Decreto 154 de este año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!